Llegaron esta semana a Bogotá los 10 refuerzos de la Selección Colombia Femenina de Fútbol que se prepara para el Campeonato Mundial de Alemania. Don Mauricio. Hermano, 8 de ellas ya jugaron con la Selección la Copa América de Ecuador y el Mundial Sub-20 en el que Colombia fue cuarta, mientras Luisa Moscoso y Mariana García fueron llamadas por primera vez al Combinado Nacional. Estudió en Middle Tennessee y estudió Economía y Finanzas. Universidad Militar, Citadel, estudió Biología. Universidad de Toledo, Administración de Empresas y Negocios Internacionales. Los 10 refuerzos que llegaron de los Estados Unidos para la Selección Colombia deben demostrar en qué nivel se encuentran. Tienen un pasado importante en la Selección, que tienen suramericanos y que tienen mundiales en la categoría Sub-20. Por ejemplo, las gemelas Arisa llevan un año estudiando, jugando y aprendiendo otro estilo. Jugar por el país, yo creo que para nosotras es un orgullo muy grande. La felicidad al jugar fútbol es lo más importante. Mientras tanto, Luisa Moscoso y Mariana García fueron convocadas por primera vez a este nuevo ciclo. Colombia abre las puertas a una nueva propuesta de fútbol femenino en el mundo, ya que los demás equipos solo juegan igual que Estados Unidos, rápido y fuerte. Y pues nada, vamos a ganar. Aprender otros tipos de juegos, otros sistemas y adaptarnos a ellos. Y también demostrar lo que somos aquí para llevarlo allá. Estados Unidos ha sido dos veces campeón del mundo femenino de mayores y hace parte del grupo de Colombia. Es un juego mucho más físico y de fuerza. Entonces pienso que he ganado mucho más de fuerza y de rapidez. Supuestamente estas jugadoras se evolucionaron futbolísticamente con las universidades norteamericanas. Colombia es la primera vez que participa en el mundial. Entonces las expectativas son todas. Todo lo que ganemos va a ser muchísimo para el país. La lucha entre las 10 que llegaron de los Estados Unidos y las 16 que están en Colombia es por quedarse entre las 21 que irán al mundial.